El extracto de malas ervas de cabra cachonda Medicina botánica tradicional Esta erva usase para los trastornos de los riles O aspecto es de cor amarelo pardo Principalmente como afrodisíaco Con efectos similares a testosterona Estimula actividad sexual en hombres e mulleres Estimula os nervios sensoriais e aumenta o desecho sexual Non dúbiden contactar connosco